Hola a todos gente, que tal, como estáis? Soy Kibo, bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, estamos de vuelta aquí en el canal, que por cierto lo hemos cambiado el nombre a CryptoCalmao No, no, CryptoKibo, perdón, perdón, que me estoy rayando yo solito La cosa, vale chavales, hoy os vengo a presentar un juego, que menudo juego Un juego blockchain, un juego para ganar criptomonedas Que tiene su propio token, que se llama THC, como si fueran porreros Y es una especie de mezcla entre Brawl Stars y un LOL, podríamos decir Este es el juego, como podéis ver, el inicio es Brawl Stars 100% O sea, es Brawl Stars el inicio, vale, está ok, dude Os dan tres personajes en el tutorial, bueno, está bien Luego, también, por otra parte, tenéis un pase de batalla que vais a ir haciendo El pase de batalla os van a dar dos cosas para farmear La primera, el token GTHC, que es la monedita de oro Que como podéis ver, yo ya tengo el tutorial reclamado, los 10 Luego, empecé a jugar, reclamé esto que es morado Los PPs, son unas monedas moradas Que sirven, 1000 PPs, son 50 de oro Así que pues, oye, de puta madre, ¿no? Luego, también, aquí tenemos otra más recompensa reclamada Cuando llegué a las 108 copas Que me dieron otras 10 monedas de THC Que es la cripto, el token de este juego Y entre los 20 monedas que llevo ahora, son 11 euros en el mercado Lo estuve mirando ayer y son 11 euros en el mercado Este juego lleva... en línea llevará como 4 o 5 días O sea, literalmente lleva muy poco tiempo este juego en creación También recogimos este PP Y ahora, pues bueno, básicamente tenemos que ir farmeando todas estas vainas Todas estas vainas hasta ver a dónde, coño, llegamos El juego lleva 4 días Ha salido hace 4 días o 5 Así que, pues bueno, tampoco hay mucha gente Ahora mismo todo el mundo está medianamente equilibrados Y eso está de puta madre Vale, nos vamos a venir a Shop En Shop vamos a poder ver que aquí, aquí los jugadores Los personajes son NFTs Vale, los personajes son NFTs Que los podéis vender en el Marketplace del propio juego de Tetan Arena Vale, ya he explicado más o menos todo lo bonito, barato Y qué es el juego y en qué va a consistir Vamos a echarnos una partida para que os pueda mostrar Básicamente en este juego vamos a ganar dinero Haciendo el pase de batalla No está nada mal Lo que os digo, yo llevo jugando 2 días 2 días de que en verdad me he jugado 5 o 6 partidas Y ni tan mal Ya llevo 11 euros sacados 11 euros, se dice pronto Pero llevo 11 huracos, tío En fin, acabamos de buscar partida A ver qué tal me toca el equipo Porque me da mucha rabia cuando el equipo es bastante malo Ahora es cuando empiezo a liarla Que flipas, llevo aquí en directo una hora Me estoy matando a todo Dios Con 20-25 kills Ahora es cuando no mato ninguna Porque estoy grabando Así que lo voy a venir Vamos a ayudar a romper estos saquitos Como podéis ver es una especie de... De... Brawl Stars mezclado con el LOL Aquí abajo tenemos las habilidades Y por cierto, quiero anunciar una cosa Mientras estamos en mitad de la partida Este juego, chicos Lo tenéis en todos lados Tenéis este juego Es decir, lo tenéis tanto para PC Me quedo con tu puta madre Me vienen dos Bien, lo tenéis para PC Como para Android Y para iOS Así que, of course Nice Está muy bien Deberíamos ir con nuestro compi Con nuestros compis Puede ser, ¿no? No sé qué ha pasado Pero me han dado... Ok, dude Ah, gilipollas Oye, ¿y este? ¿Qué nos hace aquí la rata, tú? Bueno, no pasa nada No lo comemos Vamos a mejorarnos primero Siempre me... Le estoy cogiendo una manía Mejorarme primero Las dos habilidades tochas Que es tochas Que es la de la ametralladora Y las de la caída de meteoritos Que acabamos de tirar Y luego está esta Que es que me meto a lo topo Me convierto en un ratatopo Y me voy por ahí Vamos a ver ¡Muerte! A tu casa Bueno No le hemos matado yo Me la han quitado aquí los cabrones Pero oye Vamos a ir aquí arriba ¿Por qué vamos a ir aquí arriba? Porque ahora van a venir los enemigos Para empezar a pegarle Le voy a tirar aquí una ulti Estos cofres gigantes Vale Que estáis viendo aquí En este nuevo juego Sirven Te dan como un ítem ¿Vale? Te dan un ítem Muy bueno Y... Yo que sé Creo que te da más fuerza O hace que pegues más daño O algo así Por lo que tengo entendido ¡Ay! ¡Qué cabrón! A ese no lo había visto Estaba fijándome los de abajo Tú y ese no lo he visto Me quedaba ahí en plan ¡Hola, bro! En fin Básicamente también os digo Tengo que mejorar mucho en el juego Quiero crear una especie de clan competitivo Para la gente que se lo quiera tomar medianamente en serio Quiero buscar gente para poder jugar competitivo Obviamente Así que interesados Que me hablen al Discord O lo que sea hermano O se me metan al Twitch O lo que sea Muy buenas, negro ¿Eres tú? No Saluda aquí en el gameplay Que estoy haciendo un vídeo Enseñando el Tetan Arena Hola Así que nada Chavales Vamos a ver Son de los por equipos ¿Vale? El máximo son 25 bajas Mirad Eso que tiene morado Eso es del cofre ese gigante Que os he dicho ¿Veis lo que quita, chaval? Mete Mete una de trallas Tú Y se cura todo pronto Oye, de verdad Déjame, tío Oye, de verdad Por favor Oye, de verdad ¿Qué le pasa a tú Al misil guiados ese? Que rabia La putada de este juego Que cuando ganas las partidas El pase de batalla te sube Pero cuando pierdes Como van por trofeos Cuando pierdes las partidas Te dan por culo, chaval Pero te dan por culo En plan bastísimo, eh Ala, ala Qué buena Qué buen combo, chaval Qué buen combo, chaval Nos han evaporado ahí Nos han puto evaporado, chaval Qué pedazo de combo No, tío Me he equivocado Le quería dar a la E, tío Nos ha ganado En fin Cuando nos ganan Ahora vamos a ver Partida Sí, partida, ¿vale? Como podéis ver Os bajan de copitas Y pues os cuesta más Hacer el pase de batalla La cosa Por eso mismo Quiero juntar un equipo de competitivo Así que gente interesada Pues ya sabéis Hablarme Ahora sí que sí Me despido Del Totanarera Un saludo a todos Espero que a más de uno Os interese el juego Y le pegáis un vicio Y de aquí a un futuro Saquéis un dinerito extra Que siempre viviré bien Mucho cuidado con las inversiones Y siempre a tope, chavales Y de aquí a todos ¡Gracias!